Bueno, insisto, yo creo que el PAN tiene todo para ganar en esta contienda. Creo que el PAN está listo, está preparado, una vez pasando los pesos internos, para llevar, para ganar el gobierno al Estado, ganar la presidencia municipal y las diputaciones. Yo creo que va a ser una contienda intensa, va a ser una contienda competida, va a ser una contienda reñida, desde luego. Pero sin lugar a dudas tenemos en nuestro candidato electo toda la fuerza, todo el entusiasmo, todo el capital político para defender el triunfo de Acción Nacional aquí en la capital.